ya a medio camino de las guías hermano más o menos por la mitad y la verdad del juego estado impresionante de huevos el juego y de una vez vale la pena comprar comprennos ya no mames que están esperando sale iniciamos igual inicio casi casi inicio de la misión de hecho este es un poquito más adelante pero por aquí tiene que pasar entonces no se preocupen precioso si es precioso nada más dan saltos y llegan ahí si no está precioso el lugar está medio complicado a ver ahí vamos a llegar no se preocupen es parte de la misión nos vamos a ir del lado izquierdo y vamos a continuar el recorrido que les estoy mostrando van a subirse sobre esta roca van a dar doble salto luego van a hacer otro doble salto y luego van a subirse a esta parte de acá nos vamos a ir derecho vamos a irnos completamente derecho a esa puerta que se ve ahí donde aparece la misión aunque vamos a ir vamos a dar un doble salto para llegar al otro lado vamos a dar media vuelta vamos a ir hacia la izquierda y nos vamos a subir sobre la pared si seguimos con parkour obviamente vamos a irnos por el camino que les estoy mostrando y al final de ese cuarto está la mejora de armas también ahora de aquí ya no me acuerdo si no aquí vamos a llegar también es inconfundible ahí tenemos que llegar nos vamos a ir al lado derecho vamos a romper esa puerta vamos a dar doble salto con un tras de ahí vamos a agarrar esa vida extra y vamos a matar esas cosas pero ahí adentro está el siguiente medallón de armadura y el siguiente la siguiente este mejor exacto vamos a regresar a este lugar nuestro punto de referencia nuestro punto de referencia vamos a ir ahora a la izquierda vamos a subirnos a esas cosas que están bajando mira ahí está esas plataformas por otro lado otra vez y vamos a subirnos por el lado de la misión ahora sí vamos a darnos media vuelta y vamos a encontrar el otro el otro dime que muñequito está bien precioso muchas gracias me ayudan para colocar las imágenes ahora vamos a llegar a ese lugar de hecho ese portal es por donde nos tenemos que ir no se preocupen si se los agarran se pueden regresar vamos a irnos a la izquierda tentáculos desafortunadamente no me hicieron nada ok estoy un poquito decepcionado vamos a agarrar el siguiente este cómo se llama al siguiente este medallón mejora mejora vamos a seguir por este camino igual todo derecho vamos a seguir encontrando el siguiente reto de muñeco perfecto de acá vamos a abrir esta puerta o sea aquí es igual la misión o sea no hay pierde vamos a abrir la puerta vamos a subirnos al elevador y ahí está la siguiente runa y eso es para qué sirve no las runas para qué son para este darte habilidades extra vamos a liberar el área de todo este lugar vamos a irnos a la izquierda y en ese pequeño pothole vamos a romperlo el genus el genus y vamos a entrar a este a esa cosa pero son habilidades extra que te dan no me niegues no me niegues vamos a llegar a este lado este tenemos que abrir esa esa este cosa más esa puerta pero vamos a irnos a la izquierda y vamos a encontrar la siguiente mejora perfecto si vamos a llegar aquí al corazón tienen que destruir el corazón pero es después van a irse a la derecha otra vez a la derecha y al final de ese cuarto va a estar la siguiente el siguiente papiro de muñeco perfecto perfecto entonces vamos a ir a este lado no hay pierde ese punto de referencia lo vamos a tener donde está ahí esa cosa que te ayuda a mejor bueno a mantener tu tu este consama tu resistencia a radiación vamos a irnos todo por el camino y vamos a encontrar la batería la batería vamos a regresar ahí está otra vez el sujeto de la relación pero ahora nos vamos a subir a la izquierda vamos a seguir por la misión porque es por parte de la misión vamos a brincar parkour y por esa este este es el cloaca vamos a vamos a llegar ahora nos vamos a dejar caer así de la misión vamos a ir vamos a hacer un dash y vamos a encontrar el siguiente reto de muñeco no lo pude estuve tratando cinco minutos de bueno diez minutos marte y dije bueno de hecho lo terminé haciendo pero dije bueno vamos a terminar de hacer el siguiente colectable que me agarramos haciendo colectable igual nomás nos dejamos caer agarramos el siguiente colectable y ahora sí termina el reto de muñeco ustedes hagan los su ritmo con el reto de muñeco a fin de cuentas y ustedes lo agarran ahora agarran la llave abren la puerta a la izquierda antes de irnos a la izquierda en ese cuarto vamos a encontrar el siguiente este es así que son bien útiles para cuando estás jugando para aumentar tu vida pero no tenemos que ir vamos a dar media vuelta y vamos a encontrar este cráneo puesto le vamos a pegar parece importante que le pegamos y luego la activamos porque no sé si luego se pone de roña en una valleta para empezar si es una mejora en realidad o de un arma así vamos a irnos de este lado y vamos a encontrar el siguiente otra mejora de arma no vamos a romper un este una cosa que hacen los demonios más fuertes vamos a irnos a la izquierda por aquí tenemos que pasar a huevo no se preocupen vamos a dar a dash y ahí está la misión miren por ahí tenemos que ir a huevo antes de pegarle a eso o si quieren pegarle primero no importa a la izquierda es la siguiente son de esos fáciles que puedes encontrar en este exacto para ayudarte a aumentar igual eso es por la misión agua es la misión a la izquierda vamos a encontrar en la siguiente la siguiente batería de ahí ese es nuestro punto de referencia es la misión vamos a ir al lado derecho ok y vamos a brincar para encontrar ese siguiente es solamente que tenemos que esperar que a por supuesto pues es nada más es nada más cuestión de coordinar perfectamente el tiempo y el siguiente la otra vez nos dijeron la otra vez dijeron este y van a ser de discos mira carnal está todo está todo nuestras guías rompemos vamos derecho y encontramos la siguiente runa así lo tengo todo lo que esté a lo mejor lo que dejé de colocar porque me va a tardar muchísimo me está tratando mucho son las vidas extras y las y las orbes dos por eso es que pero eso no son necesarias eso este no no se importan los colectivos son los que estoy colocando acá perfecto estoy aquí van a seguir siguiente recorrido van a dar este vuelta a la izquierda y van a brincar sí o sea esto que estoy colocando es lo importante son las cabronas son las del logro las otras pueden conseguir las 20 repitiendo la misma misión y ya no importa ahora vamos a ir ya tenemos la llave este morada o púrpura lo que sea vamos a continuar por este recorrido y encontramos el siguiente disco está precioso si está bien bonito el arte está en vamos a abrir esta puerta guau ahí vamos a brincar y vamos a abrir ese elevador yo lo abrí precisamente para encontrar los siguientes pedazos vamos a abrir ese elevador vamos a brincar y nos vamos a dirigir a esa pared vamos a recorrer todo este camino no hay pierde todo este camino derecho y nos vamos a encontrar un enemigo vamos a esperar un poquito espero un segundo si está pero lo pudiste haber adelantado hermano por lo que pasa es que siendo que hubiera sido a lo mejor un poquito sí sí ya de por sí el juego tiene va es bastante y bastante complicado para que entonces acabamos con el enemigo ahí está la llave de la de reto demoníaco pero la vamos a agarrar ahorita porque agarramos primero está agarramos la hora sí la llave y vamos a brincar a ese lado que se ve que sea que apareció todo rojo ahí vamos a dar este vuelta a esas doble edad a doble edad y ahí tenemos que liberar a la y ahora es el área perdón y ahora sí podemos entrar al reto demoníaco recuerden que lo importante no es como tal la llave si no es esa llave visita después después de licencio para que sirven ya completas y aquí completamos todos para que no digan la misión son tres misiones en este santo dios vamos a ir detrás del del pilar y está precioso está bien chido ahora vamos a llegar acá vamos a encontrar a estos enemigos si tenemos que liberar el área pero obviamente no vamos a poder rezar aún así de ese lado donde aparece esa cosa naranja es donde venimos de todos modos ahí está el siguiente medallón entonces me pierde sin problemas a esa es la misión tenemos que brincar por esa por esa esta ventana pero antes de brincar vamos a girar a la derecha tomamos subimos todas las escaleras porque son un chingo sí 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 son buenos que sí ahí está el mapa pero el mapa no importa mucho vamos a girar a la izquierda porque el mapa no es importante de los demás el mapa no es necesario verdad vamos a agarrar el siguiente muñequito la siguiente batería vamos a dar salto a la izquierda vamos a subir a esa pared y vamos a encontrar la llave así agarramos la llave damos media vuelta por ese lugar vamos a encontrar la siguiente este puerta de muñeca guau son muchos en esta área sí en esta área sí que fueron bastantes lo bueno es que al menos cuando los juntas todos en una sola área escondicionada bueno a lo mejor sí es más fácil sí 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 ahora sí vamos a brincar vamos por el área vamos a seguirnos derecho va a salir un revenant ahí enfrente entonces nomás nos dejamos caer y agarramos el siguiente seco está bien sencillo entonces varios de estos bueno unos son sencillos el resto son un desmadre exacto vamos a dar doble salto derecho subimos escaleras a la derecha vamos a encontrar ahí estos son terminales es tampoco es este son importantes pero te cuento un misterio bien interesante de una doctora que estaba analizando al doomslayer entonces se les encuentran adelante están bien interesantes pero no son importantes pero son interesantes aunque aunque este vamos a seguir por la misión vamos a saltar a la izquierda vamos a romper ese ese muro vamos a subir todas las escaleras hasta encontrar el papiro ah perfecto si otro exacto nos regresamos excelente y vamos a girar a la derecha encontramos la siguiente este muro porque le disparas hermano porque está horrible y me daña pero que te es la misión por ahí va la misión miren ahí está la misión vamos a dar media vuelta y ahí lo que pasa es que como estoy grabando y jugando al mismo tiempo si se traba lo bueno es que cuando se exporta pule mucho ese tipo de cosas ah perfecto vamos a continuar por el recorrido vamos a subir al primer piso al primer piso vamos a encontrar esta área vamos a continuar todo derecho vamos a encontrar el siguiente papiro vamos a encontrar en la siguiente batería y el siguiente retras de moniaco en el primer piso primer piso en el primer piso sí no se preocupen lo que pasa es que a lo mejor se pueden perder y no pueden encontrar los lugares por eso por eso los voy especificando que al menos los dos están juntos al menos sin problema ya regresamos ok segundo piso ese no es como el descanso del edificio el segundo piso acá vamos a ir a este lado destruido a la izquierda vamos a encontrar el siguiente este muñequito está bien chido a ver déjame ver quiero ver quiero oye si es cierto lo que cuando veo estos vídeos siempre me pongo pensar son las son las serpientes cuál muñequito voy a colocar de fondo de imágenes y eso es por parte de la misión van a encontrar la siguiente runa y luego continuamos con la misión van a liberar el área van a encontrar este sujeto que les va a romper la puerta esta no importa vamos a dar vuelta a la izquierda vamos a encontrar el siguiente papiro y ya después matan al enemigo lo repito altamente útiles recolecten los recolecten los es parte de la misión a huevo van a pasar por ahí al final dentro de ese cuarto van a encontrar la siguiente batería sigo sin encontrar para qué son los dos de las baterías al final les voy a enseñar exactamente para qué son no te preocupes al final si lo voy a colocar porque estos son para abrir este secretos de la nave entonces vamos a continuar por este recorrido como lo pueden ver vamos a agarrar ese papiro vamos a dar media vuelta vamos a encontrar el siguiente solar el siguiente medallón y continuamos por acá vamos a seguir por la misión nos vamos a dejar caer y a la izquierda va a estar la siguiente runa ya casi terminamos con la runa la siguiente misión terminamos con la runa es en serio ya que se acaban wow eso está medio complicado aunque no digo que está bien perra esta cosa como porque llegan un chorro de enemigos y no pueden ni saltar ni hacer dash en ese lugar ay no bien pero que se joda entonces vamos a dar salto vamos a agarrar esa batería para hacer el siguiente salto y vamos a encontrar la siguiente batería perfecto no es parte de la misión tiene que tocar eso como les puedo mostrar exacto vamos a dar a la izquierda vamos a seguir por ese camino por la siguiente de los rayos vamos a irnos todo derecho vamos a encontrar esta parte y vamos a encontrar el siguiente papiro que vamos a dejar caer esperen esperen todavía falta más medio lento muchachos nos vamos a dejar caer al final del cuarto a la izquierda detrás de las cajas vamos a encontrar el siguiente disco ese disco está bien pero supuestamente hay uno que tiene una imagen así ya creo que no debía ser y ese pero al menos te dan las músicas para después escuchar después sí en la nave en la nave los puedes escuchar ese es el final de la misión van a continuar por estos recorridos van a van a continuar el recorrido que les tengo aquí y vamos a terminar los los siguientes colectables los perfectos el siguiente disco siempre porque la otra estaba viendo un en la nave puedes ver prácticamente toda la galería de todas las cosas que puedes encontrar es lo que te digo ahí puedes colocar la música que tu quieres y ahí está toda la misión perfecto siguiente misión cuantos llevamos hermanos dos visiones la tercera misión está dentro de este lugar vamos a encontrar este la runa y es la última no es después de la siguiente ronda van a liberar toda esta área ya van este vamos a descender por allá en la misión vamos a dar media vuelta y vamos a encontrar la siguiente batería santo dios sí está está largo quise meter tres porque dijeron si no si no nunca voy a acabar la guía si no manches un año en acabar la y no pero hermano es un desastre de ley vamos así es un poquito vamos a hacer este este recorrido vamos a dar media vuelta vamos a seguir a levantarnos para la siguiente este en plataforma elevación es irrelevante es irrelevante y si hermano agarramos el siguiente este medallón en un momento a ver no te di cuenta sin camp una vez que todas las cosas que que caballeros son que hay saludos para los bros y pasas por la plata y lo saludo en una parte donde va llegando como un slayer y todos se quitan así como que le tienen miedo a ese cabrón sí guau eso va a aparecer en la reseña bueno por suerte aparecen esto porque no lo van a poder agarrar ahorita pero pero les muestro para que no se asusten ok vamos a continuar con las y con las misiones no se preocupen vamos a llegar a esa después vamos a continuar por la misión vamos a romper esta pared vamos y vamos a dejarnos caer vamos a continuar agarrando los siguientes colectables entonces no se preocupen vamos a agarrar el siguiente este medallón a la izquierda está el siguiente reto de muñeco sí ahora sí vamos a agarrar la que las las la que les mostré que está detrás de esa puerta bueno ahí está el recorrido normal del recorrido normal del juego no se preocupen lo van a encontrar eventualmente van a activar ahora sí la misión ese switch o ese panel van a continuar por este lugar y ahora sí la última runa prácticamente imperdibles pero apareció logro o algo así bueno aparece la notificación de que felicidades ha conseguido todo aplausos 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 vamos a llegar a este lugar entonces no pierde no se preocupen vamos a regresar es el mismo lugar como lo pudieron ver en el vídeo es dentro de la misma área no sé no se pierden van a subir aquí me perdí un poquito pero ahí está vamos a encontrar el siguiente medallón una vez terminamos de agarrar el siguiente medallón vamos a girar a la izquierda por el elevador vamos a pasar vamos a llegar de los parcos realmente más o menos no no ahora sí esto es parco ahí está brincamos dash y encontramos el siguiente disco yo quiero ver el este o sea todas las portadas están de huevos y como ilustrador me encanta ver ese tipo de arte pero yo quiero ver el otro que parece como si fuera una especie de criatura cuando lleguemos a esta parte de la misión por este recorrido van a pasar por ese portal van a encontrar el siguiente reto demoníaco aquí se los muestro para yo después lo hice pero aquí se los muestro para que sepan dónde está vamos a continuar vamos a girar hacia la izquierda vamos a subir por el elevador todo derecho al fondo a la derecha vamos a encontrar el siguiente que el minuto es para que lo pueda colocar como fondo de imagen de minuto 15 y medio perfecto minuto este van a llegar acá es para la misión van a llegar acá van a continuar por eso por el recorrido que les estoy mostrando van a ir hacia la derecha van a brincar obviamente yo no dije porque me iba a y tuve que repetir hermanos decir de hecho la falle dos veces a una no llegué este correctamente yo no me caí hay hermanos a ver importante es de la misión para que van a dar media vuelta van a saltar y van a hacer dashas al frente para que puedan agarrar esa batería ok si no no van a poder regresar ahora van a subir ahora si van a tomar el elevador por allá la misión van a meterse al cuarto y van a encontrar la siguiente mejora de armadura para los que no sepan algo estas tomas y uno se pone muy nervioso cuando graba algo así que dice hoy dios mío ya la persona lo importante este punto que estamos haciendo esto de activar este panel va a ser nuestro punto de referencia vamos a continuar por este recorrido se va a levantar esa plataforma y van a dar doble salto y van a subirse a este a este lugar ventilación van a agarrar esa llave esperemos a que se levanta la reja y ahora sí vamos a la puerta de muñeca al lado derecho encontramos la puerta de muñeca y el siguiente el siguiente reto de muñeca y me gusta que coloque la animación a qué buena transición ahora y ahora ahora sí la llave la llave está el panel que tocamos vamos a irnos del mismo lado que agarramos la llave de muñeca vamos a subirnos por la misma plataforma es más por ahí agarramos la llave de muñeca ahora del lado contrario del otro lado vamos a romper y vamos a encontrar es un otro disco sí sí a ese esta portada está preciosísima la portada me encanta terminamos de agarrar el disco este nos dejamos caer a la derecha todo derecho vamos a volvernos a dejar que nos caer por ese hoyo derecho o bien todo a la izquierda vamos a encontrar esa ventilación la rompemos izquierda elevador derecho encontramos esos demonios y el siguiente conector a que se a ver deja el muñequito dime que no ay dios mío ese es odio odio ese enemigo no aguantan un chingo ok si ya llegaron a marte ya son los últimos tres están todos a la misma hora y entonces no hay problema ah perfecto odio odio es en serio gracias a dios porque le utilizaba el beam rifle cargado y los disparaba y no se murian los desgraciados santo ya era pinche hora ya era ahora está muchachos tres misiones para que se engolos en al amor se me fue al lado y no estoy muy seguro en qué momento si no manches bueno al menos pueden verlo pero nada más checan el recorrido y ya queda sin tanto problema bueno si no les haya gustado el vídeo tres misiones muchos coleccionables a su madre ya saben chamacos si les gustó el vídeo síguenos en twitter y bla 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 y vamos a continuar por supuesto con la guía de colecciones me faltan creo que creo que llevo diez misiones ahorita creo que me faltan seis todavía bueno que seis o cuatro algo así ahí vamos a ver bueno chamacos vamos a continuar dándole les mando un besote y un invadido